Desde vuestra experiencia y teniendo en cuenta en el punto en el que se encuentran las empresas españolas, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas que quieren empezar a trabajar con la inteligencia artificial? Bueno, primero, las empresas están todavía en un estado bastante embrionario con respecto a la inteligencia artificial. Están intentando entender, lo primero, qué herramientas utilizar y cómo aplicarlas, sobre todo que tenga sentido. Es decir, no vale utilizar ChatGPT, Cloud o cualquiera de estas plataformas, sino que están intentando entender cómo pueden meter la inteligencia artificial en su negocio. Entonces, lo primero es entender cómo hacerlo. Y lo segundo, sobre todo, es no empezar a meter muchas herramientas de inteligencia artificial en muchos departamentos diferentes, porque al final lo que creas son un montón de silos y un montón de plataformas diferentes que ni siquiera tienen ningún tipo de conversación entre ellas, con lo cual lo complejiza todavía más. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en la experiencia de cliente? La inteligencia artificial está impactando de una manera totalmente radical a muchísimas empresas ya en España. De hecho, estamos viendo que muchos clientes nuestros lo que hacen es realmente potenciar las diferentes capacidades de los equipos y de las personas a través de esta inteligencia artificial, optimizándolo sin que ello conlleve fichaje de más gente y, evidentemente, mejorando los resultados de negocio sin más gente en el equipo.